Arranfis Domínguez Trujillo, nieto del dictador Trujillo, dentro de su recorrido reunió a decenas de dominicanos y dominicanas en Parenson bajo la coordinación de Nicor Guzmán. Aquí continuó promoviendo la idea de cerrar la frontera dominico-haitiana con la construcción de un muro y la repatriación de todos los haitianos asentados de forma irregular en el país. El gobierno de Danilo Berina responsabilizó al gobierno de Danilo Berina de ser causante de lo que califica de invasión pacífica de haitianos. Oígame, nosotros tenemos malamente contado más de 3 millones de haitianos y les puedo garantizar a ustedes que si nos quedamos de brazos cruzados en poco tiempo tenemos más haitianos en la República Dominicana que dominicanos y eso nosotros no lo vamos a tolerar. Yo creo que es el hombre que puede coger el país de República Dominicana y salvarlo en la situación que está ahora mismo. En la actualidad entendemos que es la única opción que tenemos en el sentido de que nuestro país está envuelto en una corrupción extrema. Estamos viendo nuevas promesas, nuevas ofertas a ver si nuestro país da un cambio entre lo básico y lo político. Ramfis Domínguez Trujillo es promovido por el Partido Esperanza Democrática y por el Partido Demócrata Institucional PDI que lo proclama.